Gracias a la operación soberanía que está desarrollando el Ministerio de Seguridad Pública en la terminal de contenedores de Moín, el día de ayer con el análisis de las imágenes que se tomaron del escáner y el perfilamiento que se hace con nuestras labores de inteligencia, logramos ubicar un contenedor que tenía fruta fresca con destino a los Estados Unidos de Norteamérica y dentro del sistema de refrigeración los diferentes cuerpos de la policía del Ministerio de Seguridad Pública lograron ubicar 50 kilos de cocaína que estaban dispuestos para ser exportados al exterior. La investigación se inicia a partir de la ubicación de la droga con la policía de control de drogas, no tenemos detenidos en este momento pero efectivamente estamos realizando una investigación y en muchas de estas investigaciones también tomamos parte de nuestros aliados internacionales para verificar cuál es la ruta, cuál es el destino y cuál es la organización que está detrás de este importante cargamento que se ha decomisado. Gracias. 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 Gracias.